Hola, ¿cómo estás? Te saluda el Dr. Daniel Chagui. Muy contento porque tengo un gran anuncio para ti. La compañía tiene una promoción de bono socio élite. Y quiero decirte algo. Del 5 de febrero al 3 de marzo, las 5 personas que más puntos de bono socio élite tengan, ganarán una mentoría privada. Definitivamente en la vida uno tiene que asociarse y uno tiene que aprender de gente que tenga gran experiencia y de gente que haya logrado grandes cosas. Y esta mentoría privada que nuestra compañía tiene para ti va a ser con tres personas muy, pero muy importantes. El señor Bill Farley, CEO, empresario, filántropo y con una gran experiencia en negocios. Nuestro vicepresidente de ventas, el señor Diego Cardoso. Y adicionalmente a esa mentoría me uniré yo, el Dr. Daniel Chagui, 10 estrellas de la compañía. Tenemos para ti información sumamente relevante, una gran cantidad de tips para que tú desarrolles tu emprendimiento, le des un giro de 180 grados y definitivamente para que tengas las herramientas necesarias para alcanzar gran cantidad de éxito en este 2019. Las 5 personas que tengan más puntos de bono socio élite del 5 de febrero al 3 de marzo tendrán el privilegio de estar en esa mentoría privada. Así que sin más, espero que tú estés ahí aprendiendo con nosotros, con Bill Farley, con Diego Cardoso y conmigo. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!